Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy estamos en un nuevo vídeo en el resumen del funaversario. Ha sido el peor livestream de la historia de este videojuego, no ha sido un livestream para nada acorde a un livestream que al menos está anunciando y celebrando el aniversario, el tercer aniversario de este juego, pero no voy a hablar de eso en este vídeo. Voy a tratar de mantenerme profesional y explicar simplemente el resumen de lo que ha habido, pero os voy a traer otro vídeo hablando de la tremenda liada que acaban de hacer en este livestream, porque si bien la gente está esperando al livestream para que los decepcionen, ha sido el siguiente nivel. Imaginar lo que tienen que haber hecho para que la gente esté mucho más enfadada de lo que pensaba. Dicho esto, aquí no hay funitas ni cosas, aunque voy a cambiar bastante mi parecer respecto a lo que hablaba anteriormente. Y vamos con el resumen del livestream 4.1, aniversario del tercer año de Genshin Impact. Lo primero, los memes, esto está divertido porque nos van a poner al Tavivito y a Paimon aquí arrestados en el cuarto de las cadenas, digo en la cárcel de Fontaine. Y os voy contando un poco el tema de los banners y todo lo demás. Básicamente, los banners son exactamente los que comentamos en un vídeo anterior, que son Newbillet con Jutao en la primera mitad y Urizzly con Benty en la segunda mitad. Hay un vídeo analizando estos banners, pero como este vídeo quiero subirlo rápido, es posible que no tenga edición. Dejar igualmente un buen like y apoyar el vídeo porque al final es un resumen rapidito para que sepáis de qué va el livestream. Luego, en principio, no va ningún personaje al banner permanente. Hemos estado analizando y viendo el tema de Urizzly y de Newbillet y no va al permanente. El propio Urizzly ha dicho su nombre y literalmente ha dicho que se pronuncie a Urizzly, así que va a ser así como lo diga. Qué casualidad, es como Fizzly, que es como a veces me llamáis de broma por aquí por el canal. Y estábamos con la broma de que este personaje por las esposas, por el pelo negro, por los puñetazos, porque su pasiva es un lobo que aparece, por el tema del cuarto de las cadenas, que es una broma del canal, de los streams, pues están con la broma de que como yo soy el feo, pues he hecho un personaje que en vez de Fizzly es Urizzly. Pero bueno, ahí está el lobito que se ha visto. Así que bueno, ahí está. Ya he hablado del personaje, es divertido. Pero como ahora viene el tema del aniversario, pues la verdad recomendaría que penséis o planteéis ahorrar y no tirar. No va a ser mejor que Jack en Permafrost y te puede habilitar unos buenos derretidos inversos o algún nacional pues con Shinkyu, Xiangling y Bennett, metiendo puñetazos él para que Xiangling pueda derretir algún hit y poco más. Va a haber zona nueva en la 4.1. Va a estar, la hemos visto y está muy interesante la zona nueva, tanto zona de mapa, es decir, verde y demás, como Submarina, como esos cubos, como dos bosses nuevos que vendrán, que son los bosses para extender a Newbillet y a Urizzly. Esos dos bosses parecen muy interesantes y recordar, aunque no saquéis a Urizzly o a Newbillet, jugar esos bosses porque es posible que vengan para el abismo como siempre. Newbillet aquí lo tenemos y Newbillet no está tan claro como Urizzly lo que hace porque hace un cargado, él es un car hidro en campo, y escala con vida, con lo cual no va con Bennett y funcionaría con consonancia hidro. Y esto por ahora solo habilita jugar equipos de electrocargados o algún intento de mono hidro con Kazuha y Zhongli o algo así para mantenerte vivo y no te interrumpan. Así que Newbillet, si alguno tiene mucha ilusión porque le gusta el personaje, sacarlo, pero recomendaría esperar a que salgan nuevos personajes y convenen con él, como posiblemente Arlequino, Focalors o Clorinde, Clogun. Pero Newbillet a día de hoy no va a aportar demasiado. Tiene un escalado y un daño muy alto, va a hacer mucho daño, pero no tiene un equipo claro que se pueda jugar correctamente con él por cómo funciona. Entiendo que será para personal, para jugar en el futuro con otros equipos. Y luego vendrán cuatro armas nuevas que os traeré en un vídeo que subiré después de este vídeo, que son las cuatro nuevas armas de minar, básicamente, que son como una lanza, un arco, una espada, una mano y un mandoble. Lo único que no han traído es un catalizador y son armas de promocional, como el chifos o como el destello en la oscuridad o como la leta corta olas o el rey del mal. Son armas de promocional, no podrán salir en el permanente de manera aleatoria. Un tacón de Arlequino, los nuevos Fatui también por ahí, las cinemáticas. Vendrá nueva misión de Arconte también y por el aniversario han anunciado que nos van a dar la multi al correo, como ya sabíamos. Nos van a dar también una mascota que es un pulpo, que bueno, a mí ya sabéis que el tema decorativo no me importa tanto, pero sé que habrá gente que lo disfrute. Nos van a dar cuatro lunas y nos van a dar una cosa decorativa que tiras burbujitas. Y luego, aparte de esa multi que es la del correo, estará la multi que estamos dando por hecho en teoría del login diario. Así que son dos multis como el resto de aniversarios. Nada nuevo, no, ninguna sorpresa, lo siento mucho. La gente que estuviera esperando que yo diga en el resumen, oye, pues se han dado una sorpresa y pues la gente está feliz, atenta, cómoda, sorprendida. No, no han dado nada nuevo, no van a hacer nada nuevo. El live stream se la han pasado hablando de cosas que no tienen que ver, haciendo recetas, pero bueno, lo hablaré en otro vídeo. Y aquí está el primer evento. Es un evento en Liyue de poesía en Liyue y Mondstadt, organizado por Jutao y Venti. Aquí es donde van a regalar un nuevo arma, un catalizador de cuatro estrellas R5, como siempre hay que regalar una arma nueva que podéis refinarla. Y ese arma va a dar 30 de recarga, 565 de ataque base, y nos va a dar 48% de ataques normales y 42% de ataques cargados. Es para Wrizzly, Nubilet principalmente, pero también Scaramucci y Heizu van a poder usarla. Janfei también va a poder usarla y Klee también va a poder usarla. Es un buen arma y dentro de poco os traeré un vídeo hablando solo de ese arma nueva. No os preocupéis porque os analizaré personaje por personaje a quien le viene bien. Y comparado sobre todo con la Sinfonía de los Melodadores de cuatro estrellas, que muchos tenéis con varios refinamientos, si es mejor o peor para ciertos personajes por la maestría. Y luego hay más eventos. O sea, al final aquí es un resumen de eventos, esto es parte del mismo evento. Este es un evento de Klee, que es comparecido al Candy Crush por lo que veo. Espero que esto no sea modos que luego implementen como si fuese el housing o las cartas, porque a la gente le da igual esos modos. Esto es otro evento más, que es un evento de ir... Estos eventos me gustan mucho, los de exploración y desplazamiento, porque vas pasando por zonas y vas a poder marcar cofres en el mapa y demás. Esto es otro evento de lucha, donde te ponen una especie de mecánica de poder aumentar tus golpes haciendo ese ataque coordinado. Recordar que cuando iban a venir Najida, o sea, los arcontes, te ponían previamente un evento donde testeaban mecánicas. Recordar que cuando iban a venir Najida nos ponían un evento donde testeaban el tema de la foto con Najida. Así que a lo mejor esa especie de minijuego en el que tienes que acertar con el círculo, que eso está en God of War, está en Day of the Cry, está en otros juegos. A lo mejor el arconte tiene algún tipo de mecánica parecida. Y estos son las armas de New Billet, el arma de Brío y el arma Free to Play. No os preocupéis porque el segundo vídeo de hoy va a ser un vídeo analizando las 7 nuevas armas. Las 2 de 5 estrellas de Brío y de New Billet, el arma gratis que nos van a dar y las 4 armas de banner promocional nuevas de 4 estrellas. Así que lo tendréis hoy mismo después de este vídeo. Y poco más. Nos pondrán por aquí alguna cosa al final. Aquí están las 4 armas que os estaba diciendo nuevas. Que seguramente veáis esta misma imagen también por ahí en el vídeo cuando se edite. Y ya está. Esto ha sido el increíble livestream del increíble aniversario. Parece que lo hacen a propósito, pero bueno. Un poquito más. Dejar un buen like, una buena utilidad de Bennett. Compartir el resumen para quien quiera verlo y no haya madrugado para verlo. Tampoco os perdéis nada, no olvidéis resubir. Todos los creadores estamos súper enfadados. Cuidaos mucho, tened un muy buen día. No seáis mini-miñis. Gracias por ver y disfrutar el vídeo. Y gracias a todo el equipo del canal. Y feliz fun-aversario. Espero que, no sé, que por primera vez la comunidad de Genshin se una y cambie las cosas. Ojalá que sí, gente. Cuidaos mucho, tened un muy buen día. Y chao. Gracias. Chao.